¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Cuenta Regresiva. Soy Gerardo. Yo soy Alejandro. Y hoy vamos a hablar del Benkler Rocks Diver morado. ¡No se despeguen! Ahora, en Cuenta Regresiva, estamos sorteando un reloj Timex Q, referencia TW2U617. Participan todos los suscritos al canal hasta el día 30 de noviembre del 2023. Antes de comenzar, ¿qué reloj te acompaña el día de hoy? Un Tudor automático. Yo traigo un Témpore Lux. Déjenos en los comentarios qué reloj los acompaña a ustedes. La frase del día, mi querido Gerardo. Si dejas que pase el tiempo sin hacer nada, pronto te darás cuenta de que solo vas a vivir una única vez. Antiguo proverbio indio. El tiempo es el pretexto. ¡Hablemos de relojes! ¡Comenzamos! Benkler fue fundada en el año 2022 con el objetivo de crear relojes para personas que buscan una atención escrupulosa a cada detalle. Crean piezas con un diseño distintivo, relojes con alma, que se expresa a través del encuentro entre diseño, función, pasión y emoción. Para lograr esto, se han valido del uso de materiales, texturas y colores, siempre apostando por diseños novedosos, pero sin olvidar las líneas clásicas. ¡Nobros! Estamos ante la quinta versión que se ha presentado de este modelo. Los cuatro anteriores han tenido una gran aceptación en el mercado, y creemos que este no va a ser la excepción, ya que tiene la misma calidad de sus antecesores, pero con la ventaja de que el color morado resulta visualmente muy atractivo. El reloj nos fue enviado en una caja rectangular de cartón bastante rígido en color negro, con cierre deslizable, y el emblema y la marca en su cara frontal, que viene introducido en una manga, donde podemos notar también el emblema y la marca, y el símbolo que viene grabado en la parte posterior de la tapa del reloj. En su interior, toda la base viene forrada con material acoginado, el cual presenta un par de sacavocados. En uno va inserto el reloj con su cojín, y en el otro la garantía. Es una pieza con geometría circular, elaborada en acero inoxidable de 39 milímetros de diámetro, 12.5 milímetros de espesor, y 153 gramos. Acabados cepillados sobre todas sus superficies, a excepción de las orillas superiores y frontales de sus asas, las cuales son rectas cóncavas, con una distancia de 20 milímetros entre ellas, y una separación longitudinal de 46 milímetros. En su sección superior, un delgado bisel de acero inoxidable, con un trabajo de acanalado en todo su perímetro. Cuenta con giro unidireccional de 120 clics. Porta un aro cerámico con la graduación en intervalos de 5, los primeros 20 segundos, y después en intervalos de 10, todos representados por su respectivo número arábigo. Y unidos mediante una línea central que recorre toda la circunferencia, alternando con color morado los primeros 20 segundos, y el resto en color blanco. En esta ocasión, en la posición del 60, hay un indicador personalizado que hace referencia a las rocas marinas, coronando el bisel un cristal de aumento de zafiro. Corona con fijación mediante rosca, posicionada a las 3, con un trabajo de acanalado en todo su perímetro. Tiene 6 milímetros de diámetro por 2 milímetros de ancho. En su cara frontal, notamos el emblema de la marca en bajo relieve. Cuenta con dos pasos de extracción. El primero, para ajustar rápidamente el fechador. Y el segundo paso, para ajustar la hora. Yo lo que más resalto es esa impresionante resistencia al agua de 300 metros. La verdad, nos habíamos enfocado casi en puras piezas de 200. Yo voy a tocar un tema con respecto a las dimensiones. Para muchos, 39 milímetros les puede parecer poco para un reloj diver. Pero manejan muy bien las dimensiones y la profundidad, poniéndole un bisel muy pequeño. Así es de... no recuerdo haber reseñado algún otro diver con un bisel tan delgado, aproximadamente 1.5 milímetros de ancho. Pasando a los acabados, el acabado de alto brillo y las asas visten de gran forma el resto del reloj. Y logran que la pieza se vea discreta, pero muy elegante. Estoy totalmente de acuerdo y además también manejan bien esto de la discreción en el cristal y la corona. Es buen momento para suscribirte al canal. Carátula con un fondo en color morado. Con una degradación en la intensidad del color que disminuye de afuera hacia el centro. Cuenta con un texturizado empastado. En el perímetro exterior, un aro con un ángulo bastante pronunciado. En donde podemos notar la graduación de los segundos, representados por delgadas líneas blancas. Y en las posiciones de los múltiplos de 5, líneas ligeramente más gruesas. De forma inmediata, sobre la superficie de la carátula, notamos la representación de las horas. Mediante aplicaciones metálicas circulares. En las posiciones del 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 y 11. En la ubicación de las 3, 9 y 12, forma soboides con terminación en uno de sus extremos con forma puntiaguda. Y en la posición del 6, un medio círculo. Compartiendo posición con la ventana cuadrada del fechador sencillo. Todas las aplicaciones metálicas con material luminescente al centro. Manecillas de horas y minutos, tipo variación de Dauphin con estructura metálica cepillada. Y al centro, aplicación de material luminescente. El segundero, estilo Lollipop. Con el círculo resaltado en color rojo y un punto de material luminescente. A las 12, en metal, el emblema de la marca. Y el nombre serigrafiado en color blanco a las 6. La hermeticidad en sistema métrico e inglés. Y el tipo de movimiento. La aplicación de material luminescente en bisel, indicadores de horas y malecillas es en color azul. Y tiene una duración de más de 7 horas después de retirarle toda fuente de luz. ¿Qué opinas de la grátula? Me llama mucho el color morado. A pesar de ser un color muy arriesgado, luce magnífico en el reloj. Sobre todo el degradado que presenta. Además, esa línea de color que recorre a lo largo todo el bisel, la verdad es que luce magnífico. Se agradece el riesgo que tomó la compañía con este color. Porque tienen el rojo, tienen el negro, tienen el azul. Pero eso los tiene todo mundo. Morado, casi no he visto relojes. Si ustedes conocen alguno, por favor déjenos un comentario. Porque honestamente me parece un grito de originalidad de esta pieza. Además de que el texturizado arenoso es en gran medida el culpable de que este color sea tan llamativo. En cuanto al lumen, la verdad es que cumple de gran manera en todos los elementos. Es el brillo bastante intenso y prolongado. Hablando un poco del bisel, se manipula de manera fácil. Su giro es suave, se alinea perfectamente y no tiene retroceso alguno. Además de que le dan un toque de personalización. Porque el triángulo referencial no es cualquier triángulo. Es el pico de un farallón. Movimiento de carga automática unidireccional. Con opción de cuerda manual de origen japonés calibre 90-15. Fabricado por la filial de Citizen Miyota. Con 28,800 alternancias por hora. 24 rubies. 42 horas de reserva de marcha. Una precisión de menos 10 a más 30 segundos por día. Y bloqueo del segundero al ajustar la hora. Funciones de horas, minutos, segundos y fechador sencillo. ¿Qué opinas del chaca, chaca de este reloj? Un excelente movimiento. El sistema de carga automática es muy suave y silencioso. Aunque me gustaría que cargara con un movimiento de masa bidireccional. Esto no es poca cosa porque los movimientos que solo cargan hacia un lado tardan muchísimo más en llegar a tope y que te den la reserva de marcha que dicen que traen. Regularmente, los que vienen con carga unidireccional, muchos se quejan de que llegan en la noche y lo ponen en su buró donde lo pongan. Y que al otro día ya no está funcionando, que no les dio esa reserva de marcha que tiene el movimiento per se. Pero es por eso, porque tarda mucho más. Por otro lado, nos proporcionó y nos dio una precisión de más 7 segundos por día, lo cual es fantástico. Extensible, elaborado en acero inoxidable de 20 milímetros de ancho en la sección donde se une a la caja mediante un par de guardas de acero sólidas. Posteriormente, presenta una gradual reducción en su ancho hasta 18 milímetros en los extremos del broche. Está integrado por 19 eslabones articulados, con dos secciones laterales bastante anchas y 5 eslabones centrales tipo grano de arroz. Ocho de estos eslabones se pueden remover al retirar los pernos de pasador que los unen. Notamos un acabado mixto, satinadas las secciones laterales y alto brillo en los elementos centrales. Broche desplegable a dos tiempos, con ceja de seguridad y apertura mediante un par de pulsadores laterales. Cuenta con acabados satinados sobre toda la placa superior, incluyendo la ceja de seguridad. Y observamos el emblema y el nombre de la marca grabados en bajo relieve. Cuenta con seis posiciones para un ajuste fino. ¿Tu opinión de la extensible? Es una extensible muy robusta y resalto el tamaño de los eslabones, ya que son de un tamaño bastante pequeño y se adaptan perfectamente al contorno de la muñeca. Las guardas se embonan muy bien al contorno de la caja y no presentan juego. Me gusta la combinación de acabados, satinado y alto brillo. La estructura del broche también es robusta en todos sus elementos. El único pero que le encuentro es que los pulsadores son muy simplones y se ven bastante austeros. Fíjate que sí, coincido en eso, pero tienen otro punto que no cualquier reloj lo trae, que son el ajuste fino que tiene muchos. Regularmente traen tres o cuatro nada más. Así es, sí, en este caso son seis y eso implica un costo extra para fabricar el reloj. Y en cuestión de funcionalidad, hace que la pieza te calce mejor en la muñeca. Tapa circular ligeramente elevada de acero inoxidable, con cierre de rosca mediante seis muescas tipo herradura, colocadas de forma simétrica en su perímetro, que le da al reloj una hermeticidad de 300 metros. Al centro luce un grabado tributo al pequeño pueblo costero italiano de Axi Tresa, con una representación de los farallones marinos. Arriba de estos, el modelo. Abajo, el fabricante. En su perímetro externo, el material de fabricación, la hermeticidad y el tipo de movimiento. ¿Tú qué opinas de la etapa? Un adornado que resalta orgulloso el pueblo de Axi Tresa. Definitivamente no despreciaron la oportunidad de colocar un motivo muy personal y aguantar en el origen de la marca. Es uno de esos motivos que sin tener gran producción en la imagen, nos obligan a investigar el porqué de ella y nos revelan una gran historia detrás. Quiero también hacer un comentario más. Muchos dicen, no, a mí me gusta mucho la tapa de galería y está muy de moda. Pero en muchos relojes está terriblemente desperdiciada. Y yo sí soy fan de mejor una buena tapa bien adornada que una de exhibición que no tenga un movimiento personalizado. Este reloj lo puedes adquirir por un precio de 529 US Dollars. En la descripción les vamos a dejar el link a la página oficial de Benkler. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales Facebook, Instagram y TikTok. Los invitamos a seguir mandando imágenes para nutrir esta sección que es la de ustedes. Hoy en El Rincón del Suscriptor tenemos las siguientes piezas. Jennifer Lorena Rubiano nos comparte un G-Shock edición Super Mario Bros. El cual es un regalo de aniversario para su esposo. ¡Qué suertudote! Enrique Celta presume orgulloso su Invicta Grand Diver. Con una combinación de colores totalmente ganadora. David Fernández adorna su muñeca con un precioso Casio Carátula Azul Tiffany. ¿Tus conclusiones? Mira, creo que revisamos un excelente reloj. Yo resalté desde un inicio los 300 metros. La verdad es que me impresionó sobre todo por el tamaño de la pieza. Pero lo que más destaco es esos pequeños detallitos que adornan el reloj. Pero que lo visten muy bien y lo hacen ser una pieza muy discreta. Es correcto. Estos detalles son muy finos. Entonces pasan desapercibidos. Aunque sí hablan de una verdadera atención al detalle por parte de la marca. Así es. Por otro lado, hay detalles que arrebatan la escena de la pieza. Como son la carátula con su texturizado y color. Y ese bisel, la verdad, está excelentemente diseñado. Muy delgado y adornado muy ad hoc con los motivos del fabricante. El extensible es muy lindo, pero el broche sí es burdón. Me gusta que no es un reloj diver tan grande, tan aparatoso. No es muy ancho, por lo cual creo que funciona muy bien como un reloj semiformal. O uno formal, si es que tienes trajes como el buen Ludovico Peluche. Y yo voy a acabar este programa diciéndole al buen Gerard por qué. ¿Por qué no eres un niño normal? Espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros. Eso es todo por hoy. No se olviden darle like al video. Suscribirse al canal. Y antes de poner la campanita, les recuerdo que son muy pocas piezas las que tiraron. Entonces, si les late, vayan corriendo. Activar la campanita y recuerden que la vida es más que el tiempo que transcurre en los relojes. Un abrazo. Hasta luego. Benchner fue fundada en el 2022 con el objetivo de crear relojes para personas que buscan una atención escupulosa. ¿Qué opinión tienes de la cara? No juegues, Alejandro. Que no sea bidireccional tiene sus contras. Porque animales sedentarios como yo, nos movemos poco. Entonces, es muy complicado que se cargue completo en un día. Porque realmente voy... Porque voy de la cocina a la cama, de la cama al baño y del baño a la cocina otra vez. No, 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 no. ¿Qué opinas del chaca chaca de este reloj? Ya perdóname, ya no me voy yo. No, no me voy yo. No, no, no. ¡Gracias!